Vamos a darle a grabar a esto Y le vamos dando Activo esto en modo rendimiento Actívate Y vamos a darle a ver que lo que con que lo que Este juego, esta parte es la que menos me gusta Los putos Los putos elfos Eso que dan agua bebé Hay que pelear con ellos de manera diferente Bien Bien, ahora apenas puedo ver Cállos ¿Dónde te vas? Que ingenio de lado Creo que mejor dale con los putos Cállos ¡Nosится! ¡No te vas! ¡Nosiste! ¡F breathing! Me ayudaría si sostienes la luz en alto para ver a donde disparo Usa tus oídos, adaptate Hay algunos enemigos que es mejor darle con los puños, como que eso le hace más daño He estado notando eso Espero que mi voz se oiga bien ¿Dónde voy para afuera de nuevo? Bilipollas a ver si le subimos un brillo un poco a esto ¡Suscríbete! ¡Llevamos nuestro equipo preparado! ¡Va para arriba, Kratos! ¡Dañemos, coño! ¿Planeas llevar ese cristal a todos lados como el otro? ¡Lo que haga falta! Coño, por eso carajito si es fresco, Dios mío. Y tú tienes que estar cuestionando lo que yo... Yo soy tu puto padre, brother, dame caso. Ah, por ahí fue que vinimos. Estos eran Zeldas que estaban presos ellos. Vamos a ver si hoy grabamos dos capítulos corridos. ¡Cállate la boca, coño! Es más que cuando subo el brillo de esta vaina, loco, se me derrite la franela con todo. ¡Fuey! Por no comprar un croma que valga la pena. Es un lío porque todo el croma con la iluminación y eso... Es... Es complicado. No sé a dónde va esto. En serio. Corta esa vaina, Kratos. No sé a dónde que va. No sé de dónde que va este Ok, allá va Hey, te está ganando una pela, viste Fácilmente, te está ganando una pela Bueno, yo le voy a subir el brillo a esto Porque se ve muy oscuro aquí en el monitor Aunque me derrita el croma Ok, entonces lo que se abrió fue Al fin Podemos usar el mismo cuenco de arena Con el que bajamos la primera vez Quiero salir de aquí Pero por aquí fue que entramos ahorita Lo único que como se cerró es todo arriba Está todo oscuro ahora Creo yo O sea, en el capítulo anterior Fue por ahí que entramos ¡Gol! Creo que es de pasalino Creo que eso es para salir ¿Aquí fue por donde entramos? Fue por donde entramos No hay nada ahí Nada Y nada Por aquí fue que se derrumbó todo ahorita Creo Que no hay nada ahora ¡Gol! ¡Gol! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! Puedo ver una puta mierda Puedo ver una puta mierda ¡Mierda, coño! 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 has obtenido una invocación rúnica, las invocaciones rúnicas se pueden equipar en el arco de garra en la pestaña de armas, me ha tenido impulsado F para activar es un ataque especial del niño, no mejora lo dinero perfecto casi me mata déjame adivinar, vas a salirme con eso de que no debimos involucrarnos es suficiente, podemos recuerdas la respuesta no estoy seguro si es niño, lee esto, niño, que dice solo me hablas cuando necesitas algo hay algo que quieras decirme digo, que solo te preocupas por hablarme cuando necesitas que traduzca algo si madre estuviera aquí si tu madre siguiera con vida, no estaríamos aquí creo que dejo una cuanta cosita, pero bueno y no todavía no lo traigo queization de la millera está en la ma no está en la eitherzada por hablar de qué Entonces, ¿estaba en la luz? ¿Quién? Tú sabes. No, no estaba ahí. Tampoco es que te importara que lluviera. ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera, y yo haré lo mismo. Bien dicho. Lo lamento. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. En la luz, solo sentía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Eso. Es bueno saberlo, de verdad. Bien. ¿Qué tal si volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? Claro que hay más por ver, pero no tenemos el tiempo. Y los navegantes que oían voces en el mar, ¿cómo los solucionaste? Los tiramos por la borda. Vaya. Qué bueno que no tomé agua de mar. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Volviste! ¡Veo que estuviste ocupado! ¡Qué observador! Soy conocido por mi atención al detalle. Parece que se preparan para un gran viaje. ¡Hagámoslo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No veo nada que valga la pena Bueno, este sí Voy a ver si le metemos algo al niño Vean mejoras No se dejen atrapar por el dracar ¡Sí, sí, pase! ¿Y en qué puedo ayudarte? ¿Alguna otra cosa? Me parece bien Siempre es un placer hablar ¿A dónde es el camino? ¡Ay, no! Niño Otro fragmento de la clave A ver qué puedo descifrar A ver si arreglo esto de pronto No hay manera con eso Pongo de toda la manera posible Y se ve jodido Padre Debo confesarte algo Todas esas voces en mi cabeza Bueno, no era la primera vez que la sentía Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió algo oculto en los árboles Es por eso que ella no quería cruzar ¿Ella te lo dijo? Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo ¿De qué tenía miedo? Si vuelve a suceder Dímelo ¿Entendido? Lo prometo Bueno ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y ahora Tenemos la luz A Midgard Supongo que vamos a tratar de volver a la montaña ahora Vamos a tratar de volver a la puta montaña A Midgard Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio Uno sobre otro Es como si esta sala nos permitiera viajar sin movernos De hecho es lo que ven a hacer Y ahora ¡Vamos acá! ¿Sabes que ha perdido su talento, verdad? Yo un día agarré y me fui. Él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a nuestra chica? Al contrario. Se puede estar matando todo. La consistencia. Y en ese punto, yo llevo la ventaja. ¿Qué has hecho? Así es mejor. Bien. Ahora, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Cuál? Bien. Los pondré como deben estar. Ya. ¿Tienes algo en mente, niño? ¿Otra vez tú? ¿Qué cosa, enano? Hay un alquimista, Antvari, que trabaja fuera de las minas de Voluntr. Llevo sin saber nada de él unos... No sé, si en inviernos. Seguro está muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es un enano, como yo. Lleva un anillo verde muy elegante. Me debe un favor. Irás a ver. Si está en nuestro camino. Ya veo cómo es. No haces nada gratis, ¿verdad? Bien. Si encuentras a Antvari, haré que te cree algo especial. Esta pequeña piedra de acceso te llevará a las minas. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Si eres listo, lo encontrarás. Tengase aquí. De momento, vamos para la montaña, que era para donde teníamos vol. A ver, ¿qué hago con esto? A ver, a ver. ¿Hacia dónde puedo yo moverme con esto? Bueno, yo creo que eso está rumbo a la montaña también, sí. Esto está rumbo a la montaña. ¿Recuerdas el camino de regreso al aire negro? ¡Claro! Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Benaheim. ¿Nos dirigimos al aire negro? ¿O seguimos explorando? Mira, ya habíamos pasado esa estatua de Thor cuando salimos de la cueva de la bruja. ¿En qué dirección está eso? Es la mitad de la mañana. El sol está por allá. Así que... Eso es el sur. Es la mitad. ¡Veja! 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 Gracias no me quieren morir Potencial niño Me gustaría jugar en modo ultra difícil Para eso hay que coordinarse bien Conozco un lugar que podría contener un tesoro valioso Tienes secundarias, serían buenas para aumentar el vaina Cuidado Cuidado Ataque rápido Podemos subir por el puente también Hay cosas que tú se las vendes a los enanos Pero nos movemos para adelante Padre, ¿crees que puedo llevarla yo ahora? No, dije que no Bien ¿Qué crees que grabó el rostro en la montaña? Deberías saber lo mejor que yo Gracias Cuida tus pasos Los descuidos solo nos retrasarán Sí Ahí está el aire negro otra vez ¿Qué hacemos ahora? Comprobar si la bruja tenía razón Funciona Tenía razón Ven Terminemos esto La luz de Hiles La luz de Hiles La luz de Hiles ¡El camino está bloqueado! Pues escalaremos. ¡El camino está bloqueado! ¿Quién sabe por qué? Quizá regresaron a su hogar. ¿A Jotunheim? Tal vez, ¿será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante? ¡Sí! ¡La entrada! Más aire negro. ¡Aire negro! Estuvieron aquí. Acaban con todo. ¿Eso es un ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién podrá ser? Nada. ¿Eso es sabia? ¿En una cueva? ¡Qué extraño! ¿Cómo crees que llegó allá arriba? No lo sé, niño. Este lugar debió ser importante para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. No estoy muy seguro de que... No estoy muy seguro de que... Tal vez el acertijo ayude. Jodilo, coño. ¡Lazza! El piso. Eso no significa nada. Falta algo. Espera, ve. ¡Libertad! ¡Ahora puedo leerlas! Las runas. Una respuesta al acertijo para ese cuenco de arena. Significa libertad. ¡Intentémoslo! Libertad. ¿Cuál es el acertijo? Ninguna bestia subyugada, ningún esclavo asustado. Ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado. No estoy seguro de que es un esclavo. Pero libertad se ajusta al resto. No estoy seguro de que es un esclavo asustado. Hay un cristal en ese soporte. ¿Debería encenderlo? No, prendelo. ¡Libertad! ¿Eso ayuda, verdad? Más o menos. Habrá que bajar para subir, ¿no? Estos pasajes parecen muy pequeños para los gigantes. ¿Por qué me ríes? ¿Es en serio? Yo siempre hablo en serio. Lo olvidé. Mamá decía que nunca te interesó en la historia. Los gigantes son solo una raza. Como los elfos y las hundras. No tienen por qué ser grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Bien. En ese caso, gigante significa enorme. Pero es solo uno. O sea, no es que son gigantes y que gigantes. Se dicen así porque sí. Por ahí hay algo. O sea, puede ser más... Lo sé. Ahí va. Es como uno. Es que va... Estoy listo, estoy listo. Prende el aire porque está haciendo un llegar al aire. Vamos allá, qué fue lo que cogí. Brazaletes de enfoque con escama. Vamos a ver qué lo voy a poner. Qué bonito. Te utilizas. Tienen 13 de ruido. 7 de fuerza y 6 de ruido. Tan chulo pero no, 3. Tenemos otra aparición. ¡No estoy listo! ¡Criota! ¡Estoy listo! ¡No vale, cuidado! ¡Criota! ¡Adiós! ¡No puedo! ¡Cuidados, madre! ¡Adiós! 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 ¡Necesito más tiempo! ¡Adiós! 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 Los peores tío Los peores son las jodias bruja Coño, dan agua a beber por filo Lo tenemos aquí Ya me encargo ¿Tú tienes? ¡Lo tenemos! ¡No! 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 Creo que ya lo tienes Vamos a conservarlo Déjame ver Aquí tenemos uno Ahí hay otro No quiero entrar por ahí todavía Vamos a ver No sé dónde fue que vi Déjame ponerlo en el suelo Hasta que vea dónde es Vea que vemos Al cofre no se le ven los símbolos No sé cómo lo veas Niño Bien Lo apuntaré en el diario Estoy un poco atrabiado ¡Adiós! No Son muchos cuerpos. Niño, otro cristal de luz. ¿Pero cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Oh, mira la marca ahí. Son B. No se ven. No se ven en la pared. B, parece una N y una R. Entonces, B, N, R. Primero es aquel. Sería una B. Ya lo tengo, ya lo tengo. Una B. No tiene B ese. B, N, R. Ahí yo puse la N y la R. Me cago en la shit the fuck. A cuántas vueltas. Quiero cogerse el cofre en realidad, pero la está poniendo en China. Uno, dos, caja bien el puente. Atreus, ven. Ya voy, ya voy. No, no, no. No, no, fucking bail. No, no. 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 No, no. No. Bueno, me voy, lo voy a dejar, no lo veo No lo veo Dime lo que ves Bien, parecen hombres, no gigantes Correcto, ladrones busca tesoros, ¿ves las trampas? Sí, por suerte para nosotros las activaron todas Agradece que se queden muertos ¡La estatua! ¡Logramos atravesar! Léelo Léelo, niño Este es Durafror Uno de los cuatro ciervos en el árbol del mundo Se supone que protege la entrada a Jottenheim mientras los gigantes duermen ¿Crees que siga ahí? ¡Gracias! ¡Gracias!